Ya lo dijo Liz, aquí está el Viva Gym. ¿Qué tal señora? Muy buenos días. Si llegó la hora de que se ponga en forma, vamos a hacer ejercicio. Hoy va a estar algo pesado, ¿eh? Así que vamos a hacer unos circuitos en los que vamos a trabajar todo el cuerpo. Desde la punta de los dedos de las manos hasta los pies. Vamos a trabajar primero el abdomen. Y vamos a poner las manos enfrente como si fuéramos a boxear. Y vamos a hacer el codo derecho a la rodilla izquierda. Uno, y cruzado. Dos, tres, cuatro. Dos, cuatro, cinco, seis. Vamos a continuar así hasta llegar a 20. Justamente terminando nos vamos a ir al piso. Vamos a hacer una lagartija y vamos a hacer cinco escaladoras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos arriba de nuevo. Vamos a hacer diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos abajo de nuevo. Lagartija, escaladora. Venga, con ánimo, con ganas. Tres, cuatro, cinco. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abajo. Lagartija, escaladora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es muy importante porque vamos a hacer cinco circuitos. Van a hacer 20 repeticiones arriba. Lagartija, cinco escaladoras. Y vamos a levantarnos. A partir de la siguiente semana vamos a empezar a hacer ejercicios con mancuernas para que vayan consiguiendo sus mancuernas y estén preparadas. Déjeme decirle algo, señora. Determinación. Determinación es la palabra que tiene que tener para lograr el éxito. Cuando usted tiene algo de frustración y siente que no va a lograrlo, ese es el fuego interno que le impulsa a salir adelante. Y así nunca, nunca se va a dar por vencida y va a estar más cerca de sus metas. Esto fue el Viva Gym. ¡Bravo, Kike! ¡Ahí quedó, señoras y señores! ¡El Viva Gym!